Explorar nuevas opciones profesionales y a nivel laboral fue la meta que se plantearon un bachiller en Biología y un estudiante de la maestría en esta área, ambos de la UCR. Estos jóvenes, junto a otros dos de Ingeniería en Ciencia de Datos de la Universidad LID, iniciaron un emprendimiento que combina el análisis de información enfocado a la búsqueda de soluciones para empresas y la ciberseguridad. Son áreas que hacen falta profesionales en Costa Rica y evaluando nuestras capacidades técnicas y el mercado que hay en Costa Rica, decidimos incursionar en esta área y también decidimos tratar de hacer como un merge, como juntar las capacidades que se pueden tener con el análisis de datos para fortalecer la ciberseguridad. En 2019, estos emprendedores crearon Neural Coders, una empresa que actualmente ya integra un equipo aproximado de 10 personas y la cual se encuentra en proceso de inscripción con miras a brindar servicios de consultoría a muy corto plazo. En el área de Ciencia de Datos, de momento, ofrecemos servicios de optimización de procesos utilizando metodologías de origen europeo y, a nivel de ciberseguridad, ofrecemos servicios que tienen que ver con la protección de información de las empresas, la prevención de fugas de información y el aseguramiento de servidores y equipos informáticos. Estos estudiantes también se han formado en las áreas de matemática, estadística y aprendizaje automático, entre otros campos, con el fin de estar siempre actualizados. Adicionalmente, participan en concursos de emprendimiento nacionales y a nivel regional que les han permitido impulsarse y fomentar su capacidad para innovar. Uno de los principales retos que hemos enfrentado es que somos cuatro emprendedores jóvenes, entonces muchas veces nos ven como raro, como que tal vez no estamos capacitados, sin embargo, nosotros hemos puesto siempre primero que el trabajo nos va a hacer triunfar. Creo que muchos emprendedores pasan por ese proceso y nosotros tenemos total convicción de que vamos a poder salir adelante a pesar de nuestra edad. Los jóvenes aseguran que es fundamental la formación multidisciplinaria para tener mayores oportunidades. A la vez, señalan y agradecen el apoyo y asesoría que han recibido por parte de mentores y profesores quienes han creído en ellos durante todo este proceso.